Querido auditorio, algo gacho para el gabacho, está pasando aquí por las 4 y 27 de agosto. Algo bien y algo malo. Un choque triple. Ahí está el Carlos, de la hija de Lidalia. Algo macizo, se le dio la fuga. Hubo pleito, hubo de todo. Están los bomberos. Van llegando todos los bomberos. Viene con todo, buen golpe. Algo gacho para el gabacho. Pues ahí está. Algo bien. ¿Qué onda? Me golpearon. ¿Te golpearon tu carro? Sí. Y aparte, yo voy a perder, yo sé que voy a perder. No, no tienes por qué perder. Me golpearon, me golpearon. ¿Te pegaron? Sí, me pegaron. ¿Pero cómo? Me pegaron a mí, me pegaron. ¿Quién fue el que te pegó? El señor ese, mire, este señor. Sí, sí. No, no, no. Tú me golpeaste. Tú me golpeaste. Vamos a ver qué le pasó al carro. Y pues algo gacho. Aquí están los bomberos. Se estaba quemando el carro. Es que... Se está quemando el carro. Fue un zafarranjo, raza. Se agarraron a golpes. Es aquel que está allá enfrente. ¿Del que te carlos? No, el blanco este la ven. ¿Pero que no eran tres? No. Eran tres carros todos. Dos nomás. Algo, algo gacho. Ahí lo están trozando. Pues fue choque. Desde la carretera y se venía para acá. Usted puede verlo. Vino la bombera. Porque pues se estaba quemando el carro. Recuerda que este... Este golpe lo puede arreglar el Tito Rodríguez. Y está vendiendo su carro Honda. Va a bajar muy barato. Al 637-1923. Ahí está el enamorado de los bomberos que entregó el anillo. A la Comisión Federal de Electricidad. Un aviso a la Comisión Federal. SOS. SOS. No hay luz por la calle Tercera entre A y 13 de Julio. Están reportando sin luz las casas de la calle Tercera entre A y 13 de Julio. Por favor. Vayan a arreglar la luz. La Comisión Federal. Ya se puso el reporte. Ahí va el Carlos. Ya se puso el reporte y no acuden. No van. Algo gacho para el gabacho. Dígame. El señor. El señor este y aquel me golpearon. Los dos. Está mi policía. No, él no me va a marcar nada. 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 Ahí va el que se lo atiende. Está ahí una bola ahí en la cabeza. Sí, sí, sí. No, él no me va a marcar nada. No, él no me va a marcar nada. Sí. Está llegando a la unidad a 177 en esta que le dio un historio. Y al momento es lo que les puedo informar. Es una V de carga. Está ahí telecomunicaciones. Brama. Y pues la neta. Raza querida. Raza querida auditorio anda con todo ahorita la gente. Por la calle tercera y avenida 13 de julio. Un choque. Donde se dan. ¿Dónde se vende? Con una carga. Una vean. Cargo de la gente. ¿Cómo se pago en tu caja? E32. Ay, mi casa. De la Ciudad de México. Se impacta con este vehículo. Parecer hubo riña primero. Se agarraron a golpes. Estuvo bueno el zafarrancho. Después del impacto. A decir de los vecinos. Pues el carro de todo fonda. Pues todavía se paró. Se echó dos botes. Y no pasa nada. Y se agarraron a golpes. Listo. Ahí hubo la supera. Se lo están checando. Una de la condición municipal. Una muy roja. Mexicana. Una de los bomberos. Tocho, Ticho y Tacho. Y tenemos a los vecinos. Ahí están los vecinos. Allá se fueron a esconder. La Lupita y la Carla se escondieron. Coca-Cola presente. Tengo un año. Recuerden que Tito Rodríguez le puede regalar los carros. Al momento. Hoy primero de septiembre del 2023. Esto es lo que pasó. Chote. Este es el bombero enamorado. ¿Dio que se va a casar? Sí. Recuerden que Don Liborio se pone hoy. Hoy viernes, ¿no? A partir de las cinco. Ya están los liborianos. Echando más tacos. Ahí lleguenle por la G, la H y la Oregón. Ahí se encuentran los liborianos. Está Autopartes Palo Verde con Norma Patricia Cruz Cabrera para usted. Mejores motores. Mejores motores. La Pati está enferma. Esperemos que se aliviane pronto. Está en cama. y Alfa, mejor carbón para tus carnes asadas. Desde una bolsa hasta 10, 20 toneladas te vendemos. Búscanos en redes sociales como Alfa Calvón. Recuerde, Econo Llantas, las mejores llantas. Es el único que te vende llantas aseguradas. Si tú agarras un concha llantas, te la pagan. Lo que tú quieras. Se Inca Seguridad Industrial de Caborca. Para usted. Ahí le van enseñando a la niña el chocke. Adiós. Pues al momento todo lo que les voy a informar. A las que les queda el chaleco son que van a jugar, que van a jugar las principiantes. Son principiantes y hay novatas y profesionales. No se vale. Si les queda el chaleco, pues que se lo pongan. Porque hay muchas que están pegando de grito ya en las finales femeniles del básquetbol. ¿Y qué creen? El Instituto del Deporte se deslinda de responsabilidades. Entonces, ¿para qué hacen los juegos de básquet? ¿Para qué hacen Farid Ramón Garibay? ¿Para qué hacen los juegos de básquet si no se van a hacer responsables? Es algo que no está permitido dentro de las ligas del básquetbol. Donde es algo inaudito, incomprensible. El birruque se abre hoy, los borditos. Tacos Luis, le mandamos un saludo. Tiene operada la mujer, el Tony. Espero que le esté yendo bien allá donde ande. Y seguimos con el llamado de Comisión Federal de Electricidad. No la chinguen. Están toda una cuadra de la tercera, entre A y 13 de julio, sin luz, aquí en el centro. Desde ayer a las 9 de la noche están sin luz. Y la neta que no se vale. No es posible que estén sin luz. Siendo una de primer nivel. Una empresa de primer nivel que es Comisión Federal, dice. Y pues... No hay pase para acá, oiga. No puede dar vuelta, para allá nomás. ¿Qué onda, pues? Pues ahí están. Va para allá, viene para acá. Va para allá, va a cuya. Un saludo al meño que me está viendo. Y si no me ve, díganle que le mando saludos. Es lo que se vio aquí por la 4ª y 13 de julio. Choque. Venían en persecución desde la carretera internacional, al parecer. Y aquí remataron. Un saludo a toda la raza que nos ve, que nos sigue. A través de las redes sociales. Estamos con Artículo Séptimo El Observador. Y RG Motors ya sacó una Silverado Roja a la rifa. No me ha hablado el Guillén, pero... Eso es lo que supe. ¡Adiós! Allá va la niña diciendo adiós. ¡Uep! Estamos pendientes, raza, querido auditorio. Cuídense. Uy, sí se lo van a llevar detenido al vato. Y dijo, me van a detener. Bueno. Ahí estamos pendientes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!